Sonora Noticias AM con toda la información, ya saben ustedes que hoy es jueves y como cada jueves nos acompaña en cabina el doctor en economía e investigador del SEAD, Luis Huesca Reynoso. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Niria, y saludos a toda la audiencia. Saludos a toda nuestra audiencia, y qué mejor que este tema para saludar a toda la audiencia, porque además abarcamos mucho territorio en Radio Sonora, llegamos a muchos de nuestros municipios, hoy vamos a hablar sobre cuáles son los municipios menos poblados de Sonora y por qué. Claro, bueno, es un tema, como dices, que interesa mucho, es mucho interés. A nivel internacional la gente tiende a movilizarse, nos movemos por naturaleza, y normalmente la salida de la población, que es lo que se llama emigración, la migración es el concepto, pero ya cuando la gente se va de sus lugares de origen, pues son muy variados los motivos. Realmente la gente se mueve para mejorar sus condiciones de vida en búsqueda de un trabajo, por ejemplo, es como de los principales motivos. Y en el caso de Sonora, el INEGI nos muestra un análisis reciente, que si bien son datos del 2020, pues eso marca una tendencia hacia la fecha actual. Y por tanto también hay un estudio muy interesante que nos muestra la unidad de política migratoria del gobierno federal, y este se llama Diagnóstico de la Movilidad Humana en Sonora, Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Y este documento nos muestra más los motivos, es un documento del 2022, entonces marca, sobre todo que tiene estadísticas que actualizan un poco la tendencia de lo que sucedió del 2020 al 2022. Y para el caso de Sonora, nos llama la atención ahí por diversos motivos, pero los municipios menos poblados. ¿Cuáles serán los? A ver, son 72 municipios, son 72 municipios, Sonora es el segundo estado con mayor extensión territorial del país, solamente le gana Chihuahua, que es más grande, y pues la idea también, y lo que hemos visto es que en ciudades como Hermosillo, la población ha ido creciendo, o sea, mucha gente tiende también a venirse para Hermosillo, ¿no? Pero ¿cuáles son, doctor, los menos poblados? Bueno, es Onavas, que es un municipio ya con menos de 400 habitantes, entonces es ese municipio más pequeño, por si la gente no sabía, pues son 400 personas, para que tengan una idea, ¿no? Por ejemplo, un salón de clase normalmente puede tener 40 a 50 alumnos, 45, 40 alumnos. Se me hacen mucho, doctor, se me hacen mucho, porque, ¿no? Estos 400 también, ¿cuántos son población? Siento además que probablemente sean más población adulta, ¿no? Que niños y niñas. Sí, de hecho, así es, si uno ve lo que le llama la pirámide demográfica, está más centrada en población adulta y adulta mayor. Entonces, esto habla de que los municipios más pequeños de Sonora son municipios que, por naturaleza, entre varios motivos, son más los que han salido que los que llegan. Ahora, si lo vemos a nivel, a nivel, perdón, el segundo es WEPAC, ¿no? WEPAC, por ahí en el río Sonora. ¿Cuántos habitantes tiene WEPAC? Anda sobre menos de mil, 950 habitantes. WEPAC. WEPAC. Y, bueno, la migración, entonces, en Sonora, podemos observar, hay que verlo a nivel estatal, son más los que llegan que los que se van, ¿no? Y ahorita volvamos a los municipios. En este dato, la población que se va, por ejemplo, es alrededor del 2% de la población, si lo redondeamos. En Sonora se está yendo, digamos, el 2%, la mayoría que son sonorenses, pero llegan poquito más, como un 2.2, 2.3%, o sea, el saldo es positivo. Llega más gente de la que sale y, pues, está llegando más gente de estados que tienen más situaciones, más carencias, ¿no? Como Oaxaca, Chiapas, Jalisco también, Guanajuato llegan, o también que están sufriendo más violencia en aquellos estados, que es un tema importante también, la violencia, hay que mencionarlo, y llegan más de los que llegan, son más de los que salen. Es un dato interesante, no hay que pensar que se está vaciando el estado y se está yendo la población toda, ¿no? Que cuando hablamos de violencia, no sé si el término correcto o adecuado sea hablar de desplazamiento, ¿no? No sé si ahí cambia el concepto porque ya serían otras situaciones, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, ¿cuáles crees que sean, pregunta, las causas de la migración más importantes? ¿Aquí en Sonora? Sí. Yo creo que por estudiar, que muchos desde jóvenes ya empiezan a irse ciudades más grandes para estudiar o para temas de trabajo, ¿no? Si lo dividimos de las razones y es la cuarta, el cuarto motivo. O sea que es muy bueno, es muy importante ese, ¿no? El principal es, hay uno que es, que se llama reunirse con familia, ¿no? Moverse para, se fue la familia y se reúnen todos en otro lugar. En otro lugar. Ese, ese, esa, casi el 40%. Ok. El siguiente es buscar trabajo. Ok. Buscar trabajo. El tercero está el cambio de, de, por, por residencia, por otros motivos laborales también, que, que es cambio de trabajo. No es buscar, ya lo tienen, pero, pero. Cambian, pues, ¿no? El estudiar, el cuarto motivo. Otro es, el que sigue es inseguridad o violencia. Inseguridad delictiva o violencia. Entonces, está en sexto lugar. No es menos importante. El, en otro, en otros, otros motivos que nos da Inegi es la deportación, que, bueno, a veces se van por otro motivo. Y desastres naturales, en último lugar. Entonces, ya viendo, viendo los datos duros del, en el, en el tema de los municipios, que, que con mayor impacto en caída, es, está Nacori y Chico. Ajá. Está en Palme, por ejemplo, que no es tan pequeño. En Palme pasó con una población de cincuenta y seis mil doscientos casi a cincuenta y un mil cuatrocientos. Es decir, casi cinco mil habitantes abandonaron en Palme. Ese es el municipio con más caída. Del dos mil quince al dos mil veinte, ¿no? Así es, exactamente. O sea, más o menos unos mil por año. Más o menos unos mil por año, que no son pocos. Entonces, está también ahí Guatabampo, Echojoa, Yécora. Y también vemos que aquí hay un, en los municipios que más decreció la población, son por motivos de mejora de los niveles de vida, principalmente. Exactamente. Nacori, Chico, Yécora, que son los más pequeños. Ajá. Son municipios de mayor impacto en, en caída de habitantes. Y, y ahí vemos a Ónabas, precisamente, que se le bajó la población ya a trescientos sesenta y cinco, que es un veintidós por ciento, ¿no? De caída. Bavispe, también, muy importante, Bavispe, este, con el, casi el veinte por ciento de caída, y el, Plutarco, Elías Calles, también, con, con, casi todos, con el veinte promedio, veinte, veinticuatro por ciento. Entonces, habría que ver todos estos motivos que comentamos, pero también, el, por ejemplo, WEPAC, es un municipio con seiscientos ochenta y cinco habitantes, le cayó la población en, en un porcentaje de cinco punto cinco por ciento, y este porcentaje significa que, en promedio, entonces, vienen, pero, perdón, pero también WEPAC es el municipio con menor pobreza, es muy pequeño. Pero, pero viven muy bien, entonces. Pero viven bien los que están ahí. Ah, bueno, y es que la zona del río Sonora es una de las zonas, este, con menos pobreza en el país, tengo entendido, ¿no? En el país, de hecho, WEPAC es el municipio a nivel nacional con, con menor población, o sea, ahí es, casi no hay, no hay pobreza, o sea, es, la pobreza es menos de medio punto, menos de un porcentaje. La pobreza no existe, por ahí. Sí, en WEPAC, pero, claro, es una, es un municipio con, con menos de setecientos habitantes. Sí. ¿Qué implica tener, este, municipios con, con tan poca población en términos de administración pública, en términos de que hay, que existe un gobierno municipal, que se tenga que destinar un presupuesto, por ejemplo, para, este, un ayuntamiento y todo lo que eso conlleva? Bueno, pues, sí, vamos a observar el estado con más municipios es Oaxaca, por ejemplo. Que tiene como cuatrocientos. Sí, sí, cuatrocientos, más alrededor, cuatrocientos setenta municipios y, y tienen, pues, una situación de, 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 de una cuestión burocrática complicada. Siempre es complicado tener tan, tan disperso el, el, la, la geografía municipal. Entonces, Sonora, con los setenta y dos que tenemos, no, no, no estamos tan mal, pero sí, el asunto es cómo tratar de, de rescatar, ir, ir hacia, hacia el, hacia el tema de cómo poder rescatar la, 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 la cuestión cultural, la cuestión de arraigo. ¿Cómo hacer que, que pueda haber arraigo en nuestros municipios? Porque sí, realmente son municipios que, si bien, pues, su naturaleza se han dedicado a la actividad agropecuaria, pues, ha ido también cayendo la, esta actividad en, en, en los municipios más pequeños. Y, y bueno, está este tema de los pueblos mágicos, también, para, para poder volver hacia, hacia, voltear hacia allá. Y activar también el turismo. Claro, yo creo que a través, entonces, de, de dedicarles un pequeño presupuesto, pues, te digo, en mi caso de Sonora no genera un, un problema tan fuerte como si lo es en estados del sur y de México, o el centro del país. Y, y por lo tanto, es como una oportunidad que se puede generar para poder ofrecer estrategias. Pero también, eh, no hay que hacer un lado el tema de la, de la inseguridad, que está, aunque está en un, en un quinto lugar, eh, de, 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 sexto, pero en sexto lugar de las causas más importantes. Yo creo que sí, eh, eh, por lo tanto, eh, hay, deben haber maneras de poder, como son pequeños municipios, de tener estrategias de que, en los que estén ocurriendo actividades delictivas, eh, pues, se corrijan, ¿no? Se corrijan a tiempo. Y se puedan rescatar, este, estos municipios, que más quisiéramos que, que no desaparezcan, ¿no? Porque pueden desaparecer. Sí, y ese es, ese es el, el, el asunto. Eh, yo siento que también en cierta época del año es cuando la gente regresa, retorna a estos municipios, este, a lo mejor cuando son las fiestas patronales, en Navidad, no sé, cierta época en la que se ve más, más movimiento, pero nada más es como eventualmente, pues, o sea, es en ciertos periodos, ¿no? Claro, y finalmente hablar de las remesas y que, si bien en Sonora no es un tema tan fuerte como el centro del país, eh, las remesas sí juegan un papel importante, ya que representan, eh, alrededor de casi el dos, dos puntos del Producto Interno Bruto del Estado de Sonora, y, 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 bueno, son realmente municipios, eh, fronterizos, está Nogales, está San Luis de Colorado, y Hermosillo, como los principales receptores de remesas, y, y algunos pequeños pueblos, pero también se tiene esa idea de que se están yendo a Estados Unidos, bueno, pero no son todos, no son todos los municipios más pequeños, eh, pareciera que pesan más otros motivos, la gente que se va a trabajar a Estados Unidos, principalmente a California, Arizona, son más, pues, de Hermosillo, de Nogales, de San Luis de Colorado, donde están, ¿no? Muy bien, pues, ahí está, entonces, qué interesante siempre este tema, le agradecemos, como siempre, al doctor en Economía e Investigador, Luis Huesca Reynoso, por acompañarnos en, en esta emisión de todos los, en este espacio de todos los jueves, la próxima semana le esperamos, por acá. Hasta luego, Nidia, saludos. Gracias.